Hola a todos, bienvenidos a VideoTutorials InfoLabs, seguimos con Unreal 4 y vamos a hacer otro ejemplo, en este caso una interactividad, vamos a añadir una puerta y vamos a abrirla dependiendo también de un trigger más o menos lo que hicimos en los tutoriales anteriores, pero con algunas variaciones, vamos a repasar por tanto conceptos anteriores vamos a crear un nuevo proyecto sin más, vamos a la parte de Blueprint y en este caso vamos a crear un proyecto basándonos en un Blueprint vacío para desktop o consola, con máxima calidad y importante, el Startup Content activado, introducimos un nombre al proyecto por ejemplo, puerta tutorial, bien, creamos el proyecto, bien, aquí tenemos el editor con el nivel que trae de ejemplo vamos a abrir otro nivel de ejemplo, tenemos archivo, open level, starter content y los niveles están en la carpeta maps como bien sabéis y abrimos starter map, se trata de un nivel bastante curioso en el que tenemos muchos ejemplos de sistemas de partículas materiales, materiales como veis, y no existe un jugador, si existe el punto de spawn, aparece el jugador flotando en el aire pero que vamos a reproducir para que lo veáis habrá una música de fondo, vale, sistemas de partículas como veis y como os había dicho ejemplos de materiales tanto simples como complejos, vale, para que echéis un vistazo y podáis, cualquiera de estas cosas os puede servir también para vuestro proyecto en mi caso, lo que voy a hacer es, no sé por qué aparece con menos calidad en algún momento la calidad se redujo por culpa de las prestaciones del equipo bien, vamos a pulsar escape para salirnos y vamos a cogernos, en el caso vamos a hacer una puerta de entrada como os había comentado y vamos a seleccionar vamos a seleccionar esa pared de fondo y el marco de la puerta con la tecla control y ahora con la tecla alt pulsada movemos en el eje en el eje de la X ahí colocamos más o menos por ahí, vale bien, lo que toca ahora es crear el blueprint ya sabéis como se crea el blueprint nos vamos a content perdón, a started content nos vamos a la carpeta de blueprints y aquí, botón derecho blueprint de clase o añadir nuevo blueprint de clase pulsamos ahí y elegimos un blueprint de actor vamos a hacer puerta perdón vamos a hacer B, P de esta forma puerta vale blueprint puerta ok y doble clic para abrirlo para abrir el blueprint bien, tenemos el editor vamos a coger por la pestaña la arrastramos y la soltamos ahí para tener mayor capacidad visual lo que vamos a hacer es no podemos añadir una puerta aquí directamente ya que tiene que haber un contenedor por decirlo de alguna forma y ese contenedor es lo que va a contener a su vez la redundancia la malla de la puerta entonces para ello añadimos componente y ahí colocamos componente de malla estática aquí colocamos puerta mesh por ejemplo este componente en sus propiedades tendrá que tener una opción de static mesh para añadir el mesh de la puerta entonces aquí desplegamos y buscamos sm-dur sm-static mesh vale aquí lo encontramos y ya tenemos por tanto veis que el punto de pivote está ahí situado correctamente si estuviera situado en otro lado tendríamos algunos problemas está ahí situado correctamente tanto para hacer transformaciones como para lo que sea para colocarlo y demás lo siguiente que vamos a hacer es añadir un trigger ya sabéis que el trigger se desencadena cuando se entra en su radio de acción vale para eso tendríamos que colocar un trigger y mediante el código saber cuando el actor está overlap está sobrepasado o sea está tocando el trigger y a partir de ahí se desencadena un evento que ya veremos dentro de un rato entonces ahí tendríamos que añadir un componente que sería vamos a buscarlo por colisión y añadimos un box colisión vale ese es el el tipo de colisión que vamos a poner el box colisión vamos a moverlo así desde aquí colocar una vista tiene que ser lateral para poder verla desde ahí y hacemos con la tecla F para hacer un zoom y así lo colocamos fácilmente y lo escalamos fácilmente también tecla R para escalarlo vamos a moverlo primero en la V ponerlo más o menos en el centro y le hacemos una escala en ese eje de ahí más o menos lo movemos y le hacemos otra escala en este otro eje bien colocamos la vista perspectiva perdón y vemos a ver vamos a hacer una escala en este eje para que el área sea mayor porque cuando la puerta esté abierta vale más o menos viene a ser quizás sea demasiado grande pero bueno no importa vamos a compilar para guardar nuestro nuestro blueprint ya sabéis que es un blueprint de clase vale reutilizable en ese mismo nivel para las diferentes puertas que podamos tener compilamos y lo colocamos en nuestro nivel veis que aparece con un asterisco eso quiere decir que hay que guardarlo vamos a guardar todo así guardamos lo que tengamos pendiente de hacerlo entonces ahí arrastramos el bulletprint y lo colocamos ahí os decía la facilidad que tenemos debido a que el punto de pivote está correctamente colocado en su lugar vamos a dentro de la cuadrícula vamos a decirle que lo mueva 5 unidades por así lo tenemos mucho más fácil para colocarlo vale yo creo que está correctamente bien para abrir la puerta vamos a necesitar una tecla en el teclado obviamente una tecla que al pulsarla abra la puerta así de claro entonces para ello vamos a ir a editar tendremos que ir a ajustes del proyecto y recordáis de vídeos anteriores tendríamos que ir a la opción de entrada aquí debido a que el nivel no contempla ninguna tecla asociada como contemplaba el otro no vamos a tener nada simplemente aquí tendríamos lo tendremos vacío pulsamos en el botoncito de añadir veis que se coloca una flecha y ahí ponemos por ejemplo abrir atención tenéis que acordaros de esto porque luego tenemos que referirnos a él abrir y cerrar puerta abrir y cerrar puerta vale y aquí buscamos la tecla F debido a que lo vamos a asociar con la tecla F vamos hacia abajo y aquí aparece no hay que guardar nada simplemente cerramos y ya tenemos un binding se llama una asociación a una tecla determinada del teclado y no sé por qué digo tecla del teclado porque es obvio bien regresamos al editor de blueprints en la pestañita esta y lo que vamos a hacer es irnos a gráfico del evento por un lado tenemos la ventana gráfica donde tendremos los meshes del blueprint y demás y por otro lado tendremos la lógica asociada a esa a esa puerta o lo que sea lo que estemos haciendo entonces nos vamos a gráficos del evento y ya lo conocéis aquí habría los nodos todas esas cosas vale bien vamos a añadir todo lo que sea movimiento aquí en esta versión de un real anteriormente tendríamos que haber hecho un matinee habría un editor de animaciones en este caso existe ya lo conocéis lo que se llama la línea de tiempo quizás una forma mucho más sencilla de implementar una animación entonces ahí tendremos timeline buscamos botón derecho en el área gráfica obviamente timeline añadir línea de tiempo vale rueda del ratón para hacer un zoom hacemos doble clip en el nodo para editarlo y tocamos añadir una pista de punto flotante ya conocéis lo que es la pista queremos una animación que dure un tiempo determinado en nuestro caso solamente va a durar vamos a colocar ahí longitud 2 o sea va a durar dos segundos y el valor es 1 vale entonces vamos a añadir claves primero obviamente entonces botón derecho añadir clave que estará en el tiempo 0 y el valor es 0 no tiene ningún valor luego añadimos otra clave que estará en el longitud perdón vamos a ver vamos a tocarla vamos a colocarla ahí bien tocarla otra vez porque si no no aparece es que aparece tiempo y valor aparece un tiempo y un valor de esa clave y antes no aparecía nada por lo tanto lo tocáis otra vez y el valor vamos a colocarle 1 le va a rotar una unidad en dos segundos en este caso estaréis pensando pero sería unos grados luego en su luego en su valor correspondiente os añadí un nodo que hace la rotación dependiendo del eje del word del eje mundial no del local para que os aclaréis ahora lo vemos no os preocupéis por tanto lo dejamos así esto lo compilamos que en realidad depende bueno en la línea de tiempo pero luego así queda ya listo y nos vamos a gráfico del evento vale y bien veis que aparece un track nuevo acordaros de asignarle un nombre porque en este caso en new track 0 no dice nada entonces nos volvemos a la línea de tiempo recordad que se cambia ahí vale entonces ahí movimiento puerta vale bien ahí lo tenemos y ahora en veis que se ha cambiado ya el nombre tenemos movimiento puerta bien ahora como os dije antes necesitamos una función que haga las veces de la rotación vale para ello tenemos que seleccionar el componente para referirnos a él y botón derecho en el área gráfico set se llama word y veis que aparece server location server rotation y transport necesitamos server rotation vale perdonad el acento digo y refiriéndonos veis que añade un elemento de forma automática que se refiere a la puerta al mesh en este caso tenemos ahí bien vamos a colocar el nodo de salida update con este nodo de entrada ahora pensar en una cosa tendremos que añadir primeramente tendremos que indicarle los ángulos el ángulo de rotación vale los grados de rotación en el ángulo y necesitamos indicarle también en que eje queremos rotarlo por tanto aquí vamos a necesitar una serie de cosas necesitamos primeramente un objeto que cree la rotación y que dé un valor de salida vale ese objeto se llama set rotator vale vamos a buscarlo perdón es make rotator vale ahí lo tenemos y veis ya que aquí nos indica como inputs de entrada los tres ejes que existen y un valor de salida y veis que el color del valor de salida corresponde con ese color que tenemos ahí por tanto obviamente este nodo vamos a tener que colocarlo ahí vale indicando un un valor en este caso sería en el eje z vamos a indicarle que gire 90 grados en el eje z vale bien no podemos conectar directamente porque en la línea de tiempo tenemos recordar una unidad de dos segundos en algún momento ese valor hay que multiplicarlo y como salida indicárselo al eje z si a la vez tenemos en cuenta que son valores float o sea decimales tendremos que buscar un operador matemático que se llama float por float vale sería algo así fijaros que si yo doy botón derecho me aparecerá una categoría que nos indica es una categoría de matemáticas vamos a buscarla por aquí mat y a su vez tenemos una subcategoría os hago esto para que os fijéis que si podemos también localizarlo por ahí así os fijáis que es lo que tenemos también vale obviamente no hagas un viaje por todo esto porque es es os podéis perder en todo ese rollo que hay entonces float por float clicamos y veis que aparecen nodos de color verde de entrada y de salida por tanto lo que vamos a tener aquí son dos valores de entrada y de salida al primer nodo le colocamos así y a este es donde le indicamos en este caso vamos a probar con 90 ahora que se abre en un sentido luego lo podemos cambiar obviamente y de salida indicamos al eje z por tanto ese valor que he colocado ahí no tiene sentido a ver cometí un error 90 se coloca en el operador matemático vale ahí y ahora si hacemos la conexión del return value con la opción de nueva conexión nueva rotación bien con esto ya le estamos indicando que a la puerta que haga una rotación de 90 grados en el eje z ni más ni menos vale pero ahora tendremos que indicarle que la haga cuando cuando se pulse la tecla F vale entonces para ello tendremos que referirnos a el evento abrir cerrar puerta que hemos creado anteriormente si recordáis entonces ahí vamos a buscar por abrir cerrar puerta ahí lo vemos y nos pone que es input action abrir cerrar puerta y aparece preset release o una key o una key vale en este caso es cuando presionemos la tecla F no cuando la soltemos por tanto en preset arrastramos soltamos y tenemos que añadir una opción que es imaginaos que pulsamos una vez abrimos pulsamos otra vez cerramos eso es una eso es un switch vale en informática se llama así vale que hace esa 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 opción pulsamos una vez repito se abre y pulsamos otra vez se cierra aquí tendremos que buscar algo como flip flop aquí lo tenemos y veis que tiene un input y dos outputs obviamente primer output el A lo arrastramos a play pulsamos una vez la línea se reproduce la puerta se abre pulsamos otra vez la línea de tiempo se reproduce pero el sentido contrario la puerta se cerrará obviamente de 90 grados a 0 entonces ahí B reverse bien si guardamos todo esto vamos a archivo sabe alt esto habría que haberlo compilado lo compilamos ahora si guardamos de nuevo ahora si probamos pulsamos la tecla F veis que no se abre pero porque no se abre porque en principio no tiene ninguna no tiene ninguna referencia de quien está pulsando la tecla F tenemos que crearle una referencia de que es el jugador nuestro que está pulsando la tecla F vale entonces en principio pulsamos escape nos vamos a nuestro editor y tendremos que introducir una función que se llama yo os lo digo en inglés tal como está porque aquí la traducción al castellano dios mío la función en realidad se llama set player controller pero tenéis que buscarla por obtener controlador del reproductor vale entonces ahí obtener controlador del reproductor voy a crear un input player index y un return value y para que la tecla se pueda pulsar tenemos que activar su entrada tenemos que activar el input set input o sea activar entrada ahí lo tenemos activamos entrada y añadimos evento begin play vale entonces esto lo conectamos al player controller y esto el exe damos el evento de activarla cuando demos play activamos la entrada vale vamos a compilar y ahora lo probamos y veis que si ahora pulsamos la tecla F la puerta se abrirá pero el problema es que la puerta se cierra y se abre desde cualquier lugar de nuestra escena debido a que no tenemos si tenemos el trigger puesto pero hay que evidentemente darle las indicaciones para que cuando el jugador begging overlap entre en el trigger abra la puerta solamente en esa circunstancia vale por lo tanto en el siguiente tutorial veremos como hacerlo bien esto es todo un saludo y hasta el siguiente vídeo un saludo y hasta el siguiente vídeo no